Llegamos a los seis. Prendiente. Prendiente, pendiente, aquí en las cruces. Está todo limpio aquí, está todo limpio. Vivo niño. Todo limpio aquí, está todo limpio, todo viento. Se va a pasar. Se va a los ánimos. Al 100 para acá, está todo limpio. Que se dejen venir, todo limpio. Prendiente. Copiado. Torro aquí por donde vengo yo, aquí. No sabía si te quedo ahí por donde le he hecho yo. Me va a estar el carro blanco ese, ahí por ahí. ¿Dónde es? Oh, güey. ¿Dónde es? Bye, Jel. See you in like 15 mics, over. Todo está limpio, Dicón. Todo está limpio. Todo está limpio. Duro. No sabía si te quedo. Amorita también está todo limpio. Dicón, la dirección. Todo está limpio. Todo está limpio. Y de allí va. ¿Dónde va para allá? Sí, está limpio. Vamos a ir. En la dirección. en la dirección si, sale ahí a la pieza un paro que va me puse la bataca ayer y resulta que no vine a quitarla ayer y no, no estaba cargada más que una raya no mantenía después de la otra y se agarró agarró carga una tarde cuando la puse y ahorita ya traigo una raíz cuando le pones la bataca hay que quitarla le pones el rojo y lo necesitan y está quedando rojo le pones la pieza rojo azul entonces no te caes entonces lo vuelves a sacar y te vuelves a tirar así que lo pones rojo es el rojito ahora copiado copiado así 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 no, 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 ayer no le chequeé pero así yo le voy a checar ahorita y el señor me dice que ahorita me va a marcar que anda por el laquito se me va a marcar que va a pasar a la nación ahorita aquí voy a andar una vuelcita me voy a meter para la carichosa y para allá voy a estar parado un ratito se va a tardar un ratito me dijo oye, solo le ve mucho salto y teña pues tiene un señor nomás ahí no, no puedo ponerlo en el doxo me voy a parar mientras a ver que yo voy a tardar un ratito me voy a tomar la nación vamos a tener un taco por ahí pues ¿dónde? ¿con qué vamos a comer los tacos? ¿dónde lo vendieron? ya sé, no no me voy a trabajar con la noche pero ¿Qué es lo que está pasando? No se copió nada, pero todo bien, izquierdo, ¿qué te cae? Bravo, visión oscuro, no se copió. No hay 5 minutos, puedo decir que se ponga más en la caja ahora. Bravo, no se apie a ahorita, no se quede a ese 50. No niño, asociado. ¿Qué? ¿Qué? No fue a esos lados, estaba limpio. Bravo. S3. S3. Un perro, todo, que salga todo, si es pendiente Tengo con toda la raza, también el niño, bien pendiente Un perro, si Clicando a ver si estaban allá arriba, todavía, a ver, a ver que se ofrecía 6-3 aquí con el 2, ya, tú 60, me voy el 2, ya me voy el 60 6-3 aquí con el 3-2, ¿cómo seguiste hoy? Ahí va, ahí va, todo bien, 6-3 6-3, con cierto Toma no, permíteme Toma no, permíteme Toma no, permíteme